hola y muy buenas a todos equipos somos alejandro y mario sabou de living for football y en el vídeo de hoy queremos aparcar un poco el fútbol de la hoy vamos a hablar de una cosa que es mucho más importante vamos a hablar de una enfermedad que se llama ella es la esclerosis lateral amiotrófica y la sufrimos directamente porque la tiene nuestro padre mario hace poco en instagram y facebook seguramente que lo habréis visto muchos pidió una ayuda por su cumpleaños que fue el 14 de noviembre y y la verdad que tuvo una repercusión bastante positiva conseguimos cuánto 400 86 euros de financiación y también sobre toda parte del dinero la repercusión mediática que tuvo porque la verdad que yo hice el vídeo con la intención de bueno ayudar claramente a mi padre y a las personas que tienen esta enfermedad pero ni mucho menos pensaba que iba a tener tanta repercusión hay que decir que eso nuestro padre fue el futbolista y al final bueno pues una persona famosa y también el hecho de haber sido alguien en el fútbol o bueno haber sido un jugador de primera división pues yo creo que ha importado en el tema de la de lo mediático que sea convertido y me llamó mucho la atención también porque varios periódicos empezaron a hacer artículos sobre lo que estaba pidiendo para mi cumpleaños y fue increíble porque periódicos como el marca que puede que no sé si los que estáis en latinoamérica conocéis el marca pero en españa es un periódico deportivo muy muy importante iba que pusiesen eso ahí pues pues me gustó me gustó porque al final me di cuenta que estaba llegando mucha gente luego también tuve la suerte que fui a la radio una radio de aquí de de asturias láser y que también tiene que ver con el tema del fútbol también tuve la suerte de que compartieron bastantes bueno bastantes futbolistas eh de tercera segunda B primera división segunda eh esto y al final pues sí que acabó llegando a bastante gente y la verdad que me aderro mucho porque es algo que no me esperaba y que bueno que es para ayudar a la gente bueno el el es una enfermedad eh degenerativa eh afecta a las dos que tenemos básicamente esta enfermedad lo que hace es que poco a poco eh los músculos vayan perdiendo fuerza es decir que tú por ejemplo mismamente coger un lápiz o intentar coger el tenedor para comer pues acaba siendo bastante difícil que pasa esto es lo que le sucede a mi padre y a muchas otras personas eso es lo que te puede pasar al principio luego ya cosas tan sencillas como eh tragar respirar vestirse vestirse eh se hace muy muy complicado incluso algunas veces eh acrantarse puede ser una causa de muerte las cosas como son entonces solo queremos que que sepáis un poco que esta enfermedad existe que afecta a más personas de las que queremos que no se investiga porque no interesa de momento pues conseguir una una cura porque no no es viable económicamente para las empresas entonces lo que tenemos que hacer las personas es intentar ayudarnos por eso os vamos a dejar un enlace en la descripción y en las tarjetas por si queréis donar aunque sean 50 céntimos 50 pesos da igual la moneda que utilicéis toda ayuda es bien recibida y se va a poder utilizar para que se investigue o dichas personas puedan recibir un tratamiento que que necesitan vale os dejamos aquí el enlace a fundela que es eh las personas que se encargan de de investigar en españa es si bueno hay hay varias asociaciones pero bueno hemos elegido a fundela que es para el tema de investigación y a la asociación española de lela que eso ya estaría más encargado de a la ayuda al cuidado de esas personas bueno y muchas gracias por ver el vídeo chicos esperamos que participéis sino lo que dije anteriormente eh compartirlo aunque sea para darle más visibilidad a este asunto y nada más chicos nos vemos hasta luego